El Museo Picasso de Málaga ha acogido este martes la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Al término de la misma y en rueda de prensa, el presidente del Ejecutivo de la Comunidad, Juan Mamoreno, ha valorado el acuerdo histórico alcanzado con los sindicatos que mejorará las condiciones de 72.000 trabajadores del SAS. Hemos alcanzado un acuerdo histórico. Un acuerdo histórico en la mesa sectorial que se reunió ayer por la tarde. Con la unanimidad de todos los sindicatos para desarrollar la carrera profesional. Este acuerdo histórico va a mejorar las condiciones laborales de 72.000 trabajadores del Servicio Andaluz de Salud. Todas estas mejoras para los profesionales sanitarios suponen una inversión de 102 millones de euros. Entre otras medidas, se encuentra la extensión de la carrera profesional a todas las categorías. A las preguntas a un posible adelanto electoral, Moreno ha indicado que este no será el último Consejo de Gobierno y ha mostrado su preferencia a que las listas del Partido Popular y de Ciudadanos concurran por separado, aunque se ha mostrado orgulloso del tándem de ambas formaciones. Usted me pregunta, ¿este es el último? No. ¿Queda la legislatura? Sí. ¿Vamos a seguir haciendo cosas? Sí. Yo me siento muy orgulloso, muy orgulloso de todos y cada uno de los consejeros que he tenido el honor de presidir. De todos. Para mí no existe distingo entre unos y otros. Es más, hace tiempo que borré de mi cabeza el color político o la procedencia del partido del que venía. El presidente de la Junta también ha señalado las cifras de inversión pública a lo largo de la legislatura en la provincia de Málaga. Desde el inicio de la legislatura hemos invertido un total de 1.982 millones de euros en la provincia de Málaga. De estos, 1.502 millones están ejecutados o en ejecución. En el día de hoy también hemos aprovechado este Consejo de Gobierno para aprobar 478 millones de euros, casi 500 millones de euros en inversión para la provincia de Málaga. Entre otras, ha destacado las obras del Metro de Málaga, los accesos al PTA y el Puerto Seco de Antequera.